Desde la paz para la paz alzamos nuestras voces Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel Para la siesta una hamaca, para el alma un pastel Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol Un columpio para la infancia y al oído un acordeón Para la guerra nada Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar Para el fuego una guitarra y mi voz para cantar Para el verano bicicletas y burbujas de jabón Un abrazo para la risa, para la vida una canción Para la guerra nada Para conectar una mirada, abrazos pa'l corazón Para admirarte la distancia, para existir solo el amor Para entenderte, mira el río, para darte fuerza al mar Para respirar solo el presente y un camino para andar Para la guerra nada Para la guerra nada Para la guerra nada Para amigos, para amigas, para chicos, para grandes Para hermanos, para hermanas, para los padres, para la madre Para el callado, para el que grita Para el compadre y la comadre, para el que une, para el que invita Para todos, para todas Para el canto del ruiseñor, para el vuelo de la paloma Para la vida, para el milagro, para la paz, para la esperanza Para el mar, para conectar, para comunicar Para la guerra nada Para la guerra nada Para el cielo, un arco iris, para el bosque, un ruiseñor Para la guerra nada Para respirar solo el presente y un camino para andar Para la guerra nada Para la guerra nada Para el oído, melodías, para tu alma esta canción Para la guerra nada Para abrir tu corazón, es la combinación Para la guerra nada 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 Gracias.